Estados Unidos sufrirá de llenos de lunes los efectos del cierre parcial de la administración federal con 800.000 empleados públicos en paro técnico después de un fin de semana de infructuoso debate entre demócratas y republicanos para tratar de llegar a un acuerdo sobre el presupuesto federal. El bloqueo se debe al desacuerdo sobre la inmigración y en especial sobre el futuro de los dreamers. Todo esto es totalmente innecesario. Existe un amplio consenso en ambas partes sobre el hecho de que el DACA y otros asuntos relacionados con la inmigración ilegal requieren una solución de compromiso. Durante meses ha habido negociaciones bipartidistas y bicamerales, pero no conducirán a nada hasta que los demócratas del Senado se den cuenta de que la vía extrema que les ha trazado a su líder no lleva a ningún sitio. Los republicanos proponen votar un presupuesto temporal hasta el 8 de febrero con la promesa de que la cuestión de la inmigración se abordará en breve. Los estadounidenses saben por qué ocurre esta disfunción y es debido al funcionamiento anormal del presidente. Este es el cierre de Trump y de los líderes del partido que no actuarán sin él. Ha provocado el caos y el estancamiento en el que hoy nos encontramos. Trump amenaza con la opción nuclear, es decir, con cambiar las reglas del Senado para que el presupuesto pueda aprobarse por mayoría simple. Entretanto, Nueva York ha decidido pagar de su bolsillo a los empleados de la Estatua de la Libertad para que el monumento pueda reabrir este lunes.